Hola, soy Logan Candidario y mi compañero Kyle Kennedy. Bienvenidos al noticiero del mediodía. ¿Cómo estás, Diego? Sí. Sir Alex Ferguson, entrenador del Manchester United, atacó su último partido con el Manchester United en el importante 5-5 contra el Wigan Athletic. Ha entrenado el Manchester United durante 23 años antes de renunciar y tenía un gran historial. Ha ganado 13 campeonatos de la Liga Primera. Su equipo en Manchester United es el mejor equipo de la Indontera. El mejor jugador fue Gareth Bale. Gareth Bale le dice que planea mudarse a un equipo de más éxito de la teoría más oportunidades para ganar campeonatos. En la Liga de los Alemanes, el equipo de Bayern Munich ha ganado la Liga. Múnich también ha ganado la Liga de los Campeones con el torneo más grande que puede ganar un equipo. El equipo de fútbol de los Estados Unidos jugaron su mejor partido en más de un año contra los Alemanes. El resultado fue 4-3. No hace mucho tiempo para la multitud del estado de más de 47 miles para celebrar. En otra noticia, Leonard Donovan, uno de los mejores futbolistas para los Estados Unidos, lo va a hacer en la lista del equipo nacional. Él no está saludable para jugar tanto al entrenador. No quiere que esperar. Esta temporada de fútbol americano de Grossmont fueron 9 y 3. Fueron al semifinal de CAF, donde perdieron a Eastlake. Pero fue un año muy bueno. La ofensiva del equipo de fútbol americano ahora son 8 en la ciudad de San Diego por tener las más yardas por todo el año. El 31 de marzo, los Foothills de Grossmont jugaron en la Universidad de USD. Su contrincante, Miramesa. Ganaron su primer campeonato desde el 2010. En el 2011 perdieron en la final y en el 2012 tuvieron un año horrible. Solo ganaron 8 juegos en toda la temporada. Con mucho trabajo y un entrenador nuevo, lograron hacer lo que nadie pensaba que podían hacer. Ganar otro campeonato. Durante CAF, dominaron sus contrincantes. Ganaron cada juego y ganaron por lo menos 3 puntos. Incluyendo el juego final. Una aventura de perder mucho y lograr más. Y hacían otra vez lo que nadie pensaba que podían hacer. Ganar otro campeonato. Campeonato. ¡Gracias! ¿Qué onda? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¡Gracias! 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 Lucas no puede parkour porque tiene Nike Kyle puede parkour porque tiene Vans no puede parkour porque tiene Nike no puede parkour porque tiene dinero ¡Gracias! 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 2 áreas fail Ya deberías hacer eso Gracias amigo No ¡Cao! ¿Qué haces? Necesitas estar en buena forma para el verano ¿Para las chicas? ¡Muchas chicas por el verano! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! ¿Cao, qué haces? Mi turno Logan, no herramientas eléctricas. Pero padre, es mi cepilla de dientes. Eso no es una cepilla de dientes. Ah, pues, no me importa, eso he terminado. ¿Quieres verlo? No. Padre. Ok. Ok. ¿Qué pasa? Hay mucho más espacio por actividades. ¿Qué pasa? Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí, vuela, vuela, con tu imaginación. Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir. Vuela, vuela, con tu imaginación. Volando encontrarás un mundo nuevo. Está bien.